Honestamente le recomiendo esta oficina de abogados que representa tanto Dan Powell como Alex Becerra, son unos profesionales. Estoy completamente agradecido con el caso que ellos llevaron. No tuve nada de que preocuparme ellos desde el primer día hasta el último que estuvieron ahí, siempre representándome de manera profesional, ética y cordial. De verdad les recomiendo esta firma de abogados, la cual me representaron y la cual estoy muy agradecido por cómo llevaron mi caso y cómo ganamos el caso. De todo corazón les agradezco todo lo que hicieron por nosotros. No es por mí, es por mi hija y es lo que esperamos. Por mi hija lo hicimos y gracias, gracias a este abogado que representó muy bien el caso de mi hija. Gracias.